Dios le bendiga, Dios le guarde. Tengo algo que contarles, mi amado. Y es sobre la situación que estamos pasando hoy en día. La situación que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Ahora, se trata de los cristianos. Yo sé que hay cristianos que dan al 100, que dan 50, que dan 30. Hay unos que dan 20 y unos que dan solamente 10. Ok, amén, entiendo eso. Entiendo que hay gente que son más débil que otros. Yo le pido a Dios cada día por la gente que yo conozco, que son más débiles. Aleluya. Ese no es el caso. Aleluya. Yo quiero explicarle algo. Mi hermano, el COVID-19, ¿verdad? vino a nacer porque Dios lo permitió. Dios permitió que, yo creo que Dios lo permitió. Ok. Aunque fue creado por hombre, pero Dios sí lo permitió. Porque no es nada, escucha bien, no es nada que Dios no sabe antes de que pasáramos lo que pasó. Dios ya sabía todito. Ok. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Que el COVID-19 iba a ser una pandemia. Aleluya. Pero eso no lo quiero hablar yo. Yo quiero abastarme en que hay gente, ¿verdad? Hay gente que fueron los más malos, que fueron los judas más malos, que fueron judas adentro de la iglesia. Y que les gustaban, eran, actuaron más, actuaron más mal que, que los, que los mismos, este, eh, de Lila. Los de Lilo, como digo, los de Lilo. Pero esa gente, no estoy criticándonos, no estoy señalándonos. Porque a mí me da igual que si tú te vas a pecar, tú te ves con Dios. Amén. Usted se ve con Dios y ya. Usted te hace lo que tú tienes que hacer, hacer pecados y, y ponlo a Dios. Creyendo que tú vas a ser perdonado. Amén. Porque honestamente, yo soy humana y no, y no soy quien te he juzgado a nadie. Ok. Pero, había personas, que yo conozco, que sí recibieron el COVID-19. Supuestamente cristianos. Yo digo que son cristianos de microondas, porque en verdad, pasó un par de situaciones ahí. Unos par de problemas y, y, y todos se fueron, este, al mundo. Y, 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 ellos, le echaron la culpa al pobre pastor. Y, eso no fue, el pobre pastor. Porque, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no te vas, que tú no te vas a mantener firme? ¿Verdad? Y, después, va a decir que, oh, fue la situación de ese pastor. Hello, entiendo que, again, entiendo que, este, hay cristianos que dan 100, 20, 10, y 1. La añadí un, la añadí un por ciento. Ok. ¿Qué sucedió? Que yo conozco gente que salieron del COVID-19. Ahora me están diciendo a mí que eso fue Dios que lo libertó. Que fue Dios que lo libertó. Hermano, Dios te permitió que tú volvieras a heredir. Ok. Dios permitió. Aleluya. No diga que Dios te lo dio. No. Dios te lo permitió que tú pasaras por ese proceso, que tú pasaras por el sedazo. ¿Escuchaste? Y que nunca, nunca en tu mente diga que tú eres mejor que Dios. Nunca, nunca, te lo digo, nunca diga que tú eres mejor que Dios. Nunca diga que tú eres hipócrita, igual que los demás agentes. Ahora mismo hay gente que están dándole la gloria a Dios, pero vamos a esperarle unos par de meses a ver si es verdad. A ver si es verdad que ellos tienen una relación con Dios. Vamos a observar un par de meses que vamos a escuchar que están en la misma. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios bregue contigo? Y ahora tú estás diciendo, oh, aleluya, gloria a Dios, que Dios me salvó, que Dios me libertó, que Dios esto. Pero, ¿y tu relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Y tu relación con Dios dónde estás? Dios te permitió eso. No es para que tú vayas al garete por la calle y haciendo y deshaciendo. No, Dios lo permitió porque Él sabía que tú tenías que arreglarte, firmar temas. O sea, cambiar. Porque hay gente en la misma iglesia que tiene que cambiar. Y no han cambiado todavía ni aún en el COVID-19. Ahora yo estoy viendo en el Facebook, donde quiera, las fotos de personas, en el perfil y de todo. Cuando en mi mente y mi corazón ya, cuando en la conciencia y en el corazón de la persona ya sabían que eran hipócritas, sinvergüenza, dentro de la iglesia. Y que burlándose de los hermanos, haciendo sentir a los otros hermanos. Eso no es de Dios. Y también hiciste caer unos par de hermanas. Oh, hermano. Ay, Dios mío. Yo no estoy juzgando a nadie. Solamente estoy diciendo que hay gente que son hipócritas, más hipócritas que el diablo. Y mira, y el diablo se humilla delante de Dios. Porque vemos claramente en el libro de Hope, que dice que el diablo, para pedirle, para pedirle a Hope, ¿sabe lo que él hizo? Él se tiró al piso a glorificarlo. So, quiero terminar con esto. Honestamente, aunque tú eres diablo, oye tú, tú que estás viendo esto, esto es para meterte conciencia. Aunque usted es diablo, te tiene que humillar delante de Dios. Que te tiene que someter, aleluya. Te tiene, aunque tú no estás dando el cien, tú ni siquiera estás dando el uno. Pero, tú, te vas a humillar delante de Dios. Y no te atrevas a decir, no te atrevas para gloriarte. Porque hay muchos cristianos que son así, que se van a gloriar, aleluya. Que dicen, ay, Dios me sanó del COVID. Ay, mi hermano. Ay, mi hermano. Sinvergüenza y charlatanes que son toditos. Que son charlatanes toditos, mano. Sí, te estoy hablando. Y no importa que vean este video. Aleluya. Son vanas, gloriándose. Tiene que ser humilde. No sea tan sinvergüenza. Dios le bendiga.